No digas nada por favor, ya se terminó No me alcanzan las palabras que hoy me puedas decir Nos quisimos de verdad, y hoy solo queda el dolor No devuelvo tus llamadas, sé que fuiste un error Este juego me lastima, ya no quiero más Necesito una salida que me ayude a escapar Buenas, somos Nico y Debbie del grupo Umami Music Man Estamos acá en Dazzler, acabamos de dar nuestro primer concierto en Uruguay La verdad que es algo único, ¿no? Fue algo mágico, mágico total, estamos... No, no hay palabras para describirlo Estamos grabando todos los videos hasta el momento en Miami De hecho, hoy se liberó la canción Modo Avión con Camila Rachman Así que miren la YouTube porque está bombazas acá Tiene todas las locaciones de Miami Después, si aparecen por ahí, nos dan un par más de comentarios Le decimos en qué locaciones exactas así pueden ir Les queremos agradecer a todos los que nos están mirando Porque gracias a ustedes somos los que somos y estamos felices La verdad que como dijo Debbie, sin ustedes no somos nadie Y todo artista se debe a su público Así que estamos muy felices que nos sigan y queremos seguir creciendo Y que les guste todo lo que hacemos Gracias, gracias, gracias No puedo verte más No existe marcha atrás Y otra oportunidad Este es el final No, ya no mandes mensajes de amor Porque tengo el alma en Modo Avión Juro me cansé de tus mentiras Fuera de mi vida No, ya no mandes mensajes de amor Porque tengo el alma en Modo